Pues está conmigo uno de los presentadores de noticias que todos los colombianos adoramos, él es Juan Eduardo Jaramillo, está con nosotros acá en el desayuno, querido. Marielita, muchas gracias. Sí, 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 que ya no tenemos pantalla a pantalla. Así era que no lo veíamos así, tet a tet. Ajá, bueno, vamos para adentro, entonces tenemos un café. Hoy el tema son los hermanos, vamos a hablar de la familia. ¿Se le mide? Ah, me le mido. Bueno, muy bien. Sí, 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 muchas gracias. ¡Miren quién llegó! Muchas gracias. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, sigue. Mi amor, qué herida. Bueno, mandaron el voto. Muchas gracias por invitarme. Usted tiene mucha paciencia en esperarme. Mi amor, lo estamos anunciando desde las siete y media. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Juan, ya salió de la fundación, te he hecho todo. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Café? ¿Agua? El café está muy bien, muchas gracias. Mi amor, que hay de tu buena vida. Muy bien. ¿Sí? Vengo del sur de Bogotá porque estamos haciendo allá con el noticiero una sección allá con una señora que nos quería invitar, muy amable, generosa y querida cuando me da tránsito y estamos ahí felices. Pero un poquito lejos, ¿no? Sí. Hoy estamos hablando, Juan Eduardo, con nuestro tema del día de hoy, son los hermanos, los mayores y los menores. Tú eres el hermano mayor. Yo soy el hermano mayor, sí. Se tratan todos de víctimas. No, somos las víctimas, ¿cierto? Yo creo que si tú eres mayor, no. Sí, también. No ha sido fácil. No, no sé qué, hermano. No, mira, ahí estamos de muestra. ¿Quién es el hermano? Ay, sí. Y por orden. Gracias, gracias. Sí, señor. Ay, qué foto más bonita. ¿Cómo vamos? Esta es mi mamá que el domingo pasado cumplió años. 82 años. 82 años cumplió mi mamá. Y ahí están tres de, dos de mis tres hermanos. Estamos lindos, mi mamá, Juan. Sí, y estamos lindos. ¿Cómo se llaman los hermanos, a ver? Entonces, el que está arriba, a la izquierda. Sí. ¿El que no tiene gafas? El que no tiene gafas. El que no tiene gafas, ese es Alejandro, que es médico. Médico urológo. ¿Urológo? Urológo, sí. Ay, Iván, puedes consultar. Sí, ya casi me tocara visitar a Alejandro. Alejandro. Gracias, André. Son estos recordíos que son importantes. Sí, muchas gracias, muy amable. El de gafas es, le decimos el mono, se llama José Fernando. Sí, ¿qué hace? El protólogo. Eso es... Es sobotecnista. Es sobotecnista. Es sobotecnista y, bueno, mi mamá. ¿Y el que no está en la foto? ¿Y el ausente? El ausente, como la inmortal canción, vive en Estados Unidos, se llama... ¿Vamos a brindar? Por el ausente, que el año que viene, este presente... ¿Y el qué hace? Ese vive en Estados Unidos, trabaja allá en una empresa y vive muy bien y muy contento. ¿Buena relación entre todos? Muy buena relación, sí, muy buena relación. De hecho, mis hermanos para mí son muy importantes, son un apoyo, un apoyo importante, nos consultamos muchas cosas. Tengo una magnífica relación con ellos. Pero, por ejemplo, ¿alguna anécdota de esas que uno dice, ay, es que usted siempre se creía lo máximo cuando estaba delante de mis amigos y me trataba mal? ¿Tú cómo te comportabas con ellos? Yo sí... Ay, qué buena pregunta. Es que ya no es buena. Ángela, Ángela, Ángela. De verdad, de verdad. Anda, recursos, tomarlos, por favor. Si te pasas por personal, allá te vamos a extrañar. Dale. Porque yo creo que algunas veces con mis hermanos que eran más pequeñitos, yo ejercía tal vez un papel como protector de mis hermanos con sus amigos, ¿no? ¿Cuántos se llevan acá ustedes? Más o menos año y medio, dos años entre... ¿Seguiditos? Sí, seguiditos, sí. Somos cuatro así de ron. Cuando la mamá nos mandaba a hacer algo, usted no aprovechaba su mayoría de... No, no, yo iba. Yo iba y iba. Pero sí. Pero entonces la respuesta a la excelentísima pregunta que hizo la periodista Ángela Cardoso del desayuno, ¿fue esa? La respuesta es que no me acuerdo la palabra. Me distraje. Ay, bueno, estamos cansones. Pero con él todo se puede porque es de la casa y de la casa. Sí, total, estoy con confianza. Repito. Que los protegió mucho. No, yo creo que decía con un papel así como protector. Es que fue tan buena la pregunta que opacó la respuesta. A mí me gustó la pregunta. Juan Eduardo, ¿qué queda de esas épocas del coro a cuña? Pero siempre le decimos el coro a cuña, ¿por qué? Es que yo conocía a Juan Eduardo, tendría por ahí que 20 años, 18. Y entonces él, que era farandulero, porque hay que decirlo todo, y le gustaba todo eso. Entonces él era parte del coro a cuña. Y en un programa que teníamos que se llamaba Pequeño y Gigante, siempre venían a cantar en diciembre. Y Juan Eduardo siempre con su bufandita de lana roja. Escocesa roja, ¿no? Escocesa roja, juicioso, cantaba. ¿Era qué, tenor? Era tenor. Tenor. Y sigue siendo tenor. Sigo siendo tenor. Cuacho, ¿y los hermanos, por ejemplo, en este momento se las llevan súper bien? Muy bien. ¿Han tenido un conflicto? ¿Acompañan a tu mamá todo el tiempo? ¿Se unen, hacen vaca? ¿Cómo es ese tema? La dinámica familiar, antes de mostrarles una nota que les queremos mostrar a ustedes. La verdad es que nos vemos con mucha frecuencia. De pronto, podría ser un poco más. Nos vemos con mi mamá también todas las semanas. ¿Quién es el mandón de los cuatro? Tú. Yo creo que puede ser el médico. El médico. Alejandro. Alejandro. El urólogo. ¿La frijolada siempre es en tu casa? Las frijoladas son en mi casa, nos reunimos mucho. ¿Quién es más bueno que una madre de los cuatro? Puede ser yo. ¿Cuál es tu confinche? Alejandro. Alejandro. Sí. Por dos razones. En primer lugar, porque hace poco se mudó y vivimos, digamos, a dos o tres cuadras ahí en el barro, vivimos muy cerca. Y porque además tiene hijos pequeñitos, mis sobrinos son pequeñitos todavía. Entonces, pues van a la casa. El tío que eres. Juanito. Mire, ese tema es muy importante. Es imperturbio infección. ¿Por qué ríe? No, no, no. Dígame que ríe. No, está por el olor a avena que está saliendo de acá. Bueno, Juanito. Pues obviamente todo el mundo llevamos tantos años viéndote en la televisión, pero yo sí quisiera saber, ¿cómo empiezas tú? O sea, estudias periodismo. Estamos hablando de eso. Estamos aquí chismociendo de eso. ¿Cómo empiezas tú? Comencé en el noticiero nacional. Hace muchos, muchos años. ¿Cuándo era las nueve y media de la noche? No, señor. ¿No? ¿Cuándo era el mediodía? ¿Cuándo era el mediodía? ¿El noticiero nacional del mediodía? Sí, claro. La presentadora era Yolanda Ruiz. Ah, no, pero antes era José Fernández Gómez, que era el noticiero nacional de las nueve. No, pero estamos hablando de épocas prehistóricas. Eso ya es prehistórico. No, tampoco. José Fernández Gómez, que hacía así, se despedía y se despedía. Y bueno, buenas, buenas. Que hacía el viajero y que Félix también hizo parte del noticiero nacional. Y luego pasó el mediodía con Yolanda Ruiz. Pasó el mediodía y ahí tuve ya la oportunidad de estar en... Ah, sí, pero... Eso está aquí en RCN. Todo peinadito, véalo. Sí. Y en el noticiero nacional, ¿cómo enseñan? Haciendo reportería y ahí hice esos primeros pinitos. Ay, guau. Qué rechazo. ¿Pero el 24 horas fue después del noticiero nacional? Sí, señor. Ah, no me digas. Fue el noticiero nacional y luego el noticiero 24 horas. A las 7 de la noche. Y luego para acá. A las 7 de la noche. Y ahí enteraste como presentador. Sí. Y unos pinitos que comencé a hacer en el noticiero nacional, que repito, la presentadora era Yolanda Ruiz, campeona presentadora y entonces yo hacía unas cositas ahí como de último minuto y tal cosa. Y, bueno, me fue gustando y ya luego me enrolé en eso. ¿Qué otra cosa te hubiera gustado hacer de pronto si no hubiera sido...? Cantar en el coro a cuña. Ya, ya. ¿Qué sabes qué? Creo que lo sacaron y todo. No voy a perder la chismosidad con Juan Eduardo. Le preguntan cosas bonitas y me voy para decirlo hasta luego. Sí, señor. Me cuenta que dice Silvia. ¿Qué otra cosa te hubiera...? Me hubiera gustado hablando en serio ser músico, por ejemplo. ¿Sí? Sí. ¿Tocas algunos instrumentos? Cantas muy bien. No toco absolutamente nada, no canto nada. Sí canta, sí canta, sí canta. Pero, pues, no para ser cantante, pues, ni mucho menos. Pero sí me hubiera gustado ser músico. Sí. ¿O diseñador de medias? Diseñador de medias. Ay, es como me gustan las medias. ¿Por qué te gustan tanto? Es que están como de moda las medias. Y corbatas, tienen mucha corbata. Pero ahora estoy más enfocado hacia las medias. Me encantan. ¿Sabes cuántas tienes? No, pero sí hay varias. Sí, son como tres cajones de medias. Hoy tengo unas de aguacates morados, vea. Ay, a propósito de la exportación de aguacates más. El tema del día va a ser aguacates. Bueno, pero hablemos un poquito más de quién es tu artista preferido, cuál es tu comida favorita. Me gusta mucho la música, me encanta, me encanta. Y hay un género musical que con eso no voy a la fija siempre, que son los boleros. ¿Boleros? ¿Boleros? Sí, claro, los boleros son... Ay, echemos uno con Eduardo, echemos uno juntos, yo le ayudo. Pero los boleros, esos de trío, de los Pancho, los Tres Haces. ¿Cuál es ese así que te encanta? Uno que te facilite. La guitarra. Una rosa, eso no es un bolero, es pintada de azul. ¿Se te olvida? Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, Pues llevamos en el alma cicatrices Imposibles de borrar ¿Qué te ha gustado comer, Juan? ¿Cómo? En general de todo. ¿No tienes un plato favorito? Sí, la comida de abayuna me encanta. Digamos, la chuleta de abayuna me parece deliciosa. No soy muy amigo de la pasta. ¿No? ¿No? No. ¿Ve? No sé, a mí me dan pasta y quedo como tumbado. Oye, ahora que estamos a portas de Factor X, ¿no te gustaría de pronto? No. No, 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 cuidado, no, 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 no. Ay, sería buenísimo. Se te olvida. Sí, nos sabemos otra, pero es que nos gusta mucho esta. Pues entonces vamos a hacerle, mientras nos aprendemos otra, vamos a hacerle cosquillitas al alma. Ay, miren, y es que además, yo sé que cuando uno dice que colecciona algo, todo el mundo le llega con eso. Ay, sí. Pero pues a usted le tocó desfilar y mostrarnos cuáles son las medias. Así como decía López, aquí le muestro las medias. Vale, muestro las medias, por favor. Claro, ya la mostró, ya la mostró. Ya la mostró, ya la mostró. Juanito, ya la mostró. Ay, yo no, 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 no. ¿Estaba yo con Silvia o qué? Ay, va. Ay, yo estaba con Silvia. Entonces le voy a dar un regalo. Pues vea, se le adelantaron. A ver, primero explíquenle el suyo. Es el regalo de... ¿Qué es este regalo? Es el regalo filosófico de lo ancho para los demás. Lo angosto para los demás. Ay, qué perro. Muy simbólico. Me suena tan conocido ese... Sí, claro. Muy simbólico. Para ti, con cariño. ¿Y el tuyo cuál es? Es un regalo del desayuno para Juanito. Ay, muchas gracias. A ver si le gusta, Juanito. Es un secador de pelo. Déjenme adivinar, tengo miedo. Creo que es un mapamundi. Un regalo como de... Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Sí. Tengo miedo. ¿Ah? ¿Dónde no? ¿Dónde no le gusta? Ay, es tan divina. Ay, me encantan. Ay, papas fritas, mirá. ¿Papas fritas? ¿Ya las tienes? No, no tengo ninguna. Ok. Está lindísima, además. Ya sabes. Esas son de una fábrica. Ay, me encantan. Estas son campeonas. Estas son sensacionales. Divinas, muy lindas. Esas son de Alejita. Sí, estas son de Alejita. Tamayo, nuestra periodista tiene una fábrica de eso. Sí, señor. Saludos a Alejita, hombre. Hace rato no la veo. Oye, Juan, es que miras tus medias que las muestras en todas partes. Ahí las mostraste. En todas partes te tomamos fotos de las medias, todo el mundo habla de tus medias. ¿Te preocupas por combinarlas con algo o te las pones al azar? No. Un día Ricardo Nao, nuestro gran amigo presentador, dijo, uno lleva 40 años tratando que las medias le convinen con el pantalón. Y llega usted y se pone un pantalón azul con medias rosadas y amarillas. Eso no le combina absolutamente nada. No le combina nada con nada. Así es que se usa. Pero así se usa. Así es que se ve divino. Iván también es muy fanático de las medias. Me combina un poquito. Yo de las medias, pero de aguardiente. Estamos de acuerdo. Y a donde hermanos le preguntan a un hippie, hermano, ¿cómo se dice? Ay, esta noche estaría en Palmira para que todos vayan a Palmira, centro de comércio. Ay, qué bueno. Ahí estaremos en Palmira esta noche. Show de alerta. Ay, Juanda Caribe también nos lo había visto. Saludo. ¿Cómo está? Le preguntan a un hippie, hermano, ¿cómo se dice, usted sabe cómo se dice hermano en inglés? Dijo, no, brother, ni idea. No, 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 no. No, no. No, no, no. De verdad. La señora, mi amor, cumplimos 20 años de casados. ¿Por qué no matamos un pavo? Dijo, no, ¿por qué no matamos a su hermano que fue el que nos presentó? Bueno, bueno. Está bueno. Excelente. ¿Otro, otro, otro? Bueno, excelente tampoco. No, excelente de hola. No, es que dice, doctor, es que tengo un odio contra mi hermano y eso que tengo que ver yo. Lo que usted no es el especialista de odio, no, de oído, de oído. Señores, un aplauso para el huesito, que estuvo bueno. Juan Eduardo, un aplauso para Juan Eduardo. Juan Eduardo. Mucho trabajo por delante, Sienta. Mucho trabajo por delante. Mucho trabajo. Termina el año con mucho trabajo y arrancamos seguramente con llenos de trabajo. Gracias. Y te seguimos viendo las noticias. Te queremos seguir saludando a todos los dos. A mí me encanta saludarlos por la mañana. Saludos en Palmira. Sí, claro, me encanta saludarlos. Nos vemos en el que estés. Chao, Feliz, muchas gracias. Nos vemos, amores. Chao, chao. Hoy es el mar, y es en la Plaza España. Está bien. Este.